Las águilas del Club América están cerca de hacer otra exportación a Europa. Sigue viendo este video para más información. Antes de las noticias, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video para que YouTube siempre te recomiende las novedades que salen aquí en el canal. Las águilas del Club América están cerca de hacer otra exportación a Europa, ya que Sekel Brugui, de Bélgica, validaría la opción de compra de un canterano azul crema, que está cedido en el Club Belga desde agosto de 2022. De acuerdo con información del periodista Fernando Esquivel, la directiva del equipo belga ya inició gestiones para mantener al mexicano en sus filas, y el cuadro azul crema se quedaría con un porcentaje de la carta. La propia fuente añade que Sekel Brugui pagaría unas 5 millones de euros por el 70% de la ficha, por lo que las águilas tendrían un 30% pensando en una futura venta del jugador. El jugador en cuestión es Dagoberto Espinosa. No debutó en primera división con el América, sin embargo, pasó por todo el proceso de formación de nido, desde la sub-13 hasta la sub-20. El centrocampista de 19 años disputó 26 partidos con el Sekel Brugui, anotando dos goles. Así que fan, ¿ya conocías a este atleta? ¿Cree que el Club América realmente debería venderlo? Cuéntamelo en los comentarios y hasta el próximo vídeo.